Vamos a platicar esta mañana a través de la línea telefónica con Andrés Manuel López Obrador, cariado del Movimiento Progresista de la Presidencia de la República, que el día de hoy estará de gira por Morelos, visitando el municipio de Xutepec. Muy buenos días, Andrés Manuel. Muy buenos días, nos volvemos a... A saludar. A comunicar. Sí, claro. Me da mucho gusto y aprovecho para también saludar a Juan José. Hola, Andrés. Tengo presente la última entrevista. Bueno, ustedes siempre me han entrevistado. Es un honor. Por eso cuando me dices, César, que quieren ustedes una entrevista de inmediato, estamos a la verdad. Oye, antes de hablar de lo de Xutepec, recordando de esa entrevista a la que te refieres, que después algunos de los mejores extractos fueron publicados en la revista Playboy, aclarar que ni nos pagaste, ni te cobramos, ni nada de eso, no hubo dinero de por medio como algunos por ahí insinuaron, ¿no? Sí, pues este... Yo también me he sorprendido. Apareció un fragmento de la entrevista. Sí. Pero mira, parte de la libertad. ¿Ah, sí? Expresión. Todo lo que hacemos tiene que pasar a ser de dominio público. Andrés... La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Ah. Entonces, lo que uno dice, pues, ya es de dominio de todos. Andrés Manuel, estamos en plena campaña y realmente yo decía al principio del programa que me da tristeza porque estamos viendo, valorando a los candidatos porque si salen guapos salen feos o por lo que dicen en los spots. Y a mí me parece que eso no debería de ser así. Creo que el contenido del spot debería de basarse en la propuesta y en el cómo hacerlas. Pero aquí, en este país, lamentablemente, yo solo veo que hay que hacer un buen spot hollywoodense para que la gente suba o baje en votos, ¿no? Sí. Es lamentable que esto pase, Juan José, porque se utiliza mucho la publicidad, la mercadotecnia, no la propaganda. En este caso, son mensajes de 30 segundos. Entonces, no hay tiempo para propuestas, que es lo que me interesa a la gente. De ahí que propuse que hubiesen debates en vez de spots. Pero no aceptan. Apenas están aceptando dos debates. Repuse 12, uno por semana, sobre los grandes y graves problemas nacionales. Eso es mejor, desde luego, porque el ciudadano tiene información de lo que pensamos los candidatos, lo que proponemos, lo que vamos a hacer para enfrentar los problemas de inseguridad, de violencia, de falta de trabajo, de corrupción, en fin. Los temas que me cortan. Ese es uno de los cambios que la gente a veces no te entiende, ¿no? Porque hace seis años tú mismo te negaste a ir a uno de los debates y ahora sí quiere 12. O sea, eso es lo que a veces también tu postura nos tiene un poquito confundidos. O confunde, no sé por dónde vaya el asunto. Es una circunstancia distinta, Juan José. La vez pasada, el propósito que tenían los medios, sobre todo la televisión, pues era utilizar ese debate para atacarme. Tuve toda la información en su momento y decidí no ir. Son otras circunstancias ahora. Yo quiero que la gente conozca qué estamos proponiendo, porque en la actualidad lo que prevalece es el interés de imponer a un candidato, como presidente de la República, suplantar, suplantar el derecho del pueblo a elegir libremente a su presidente con el uso mediático, con la publicidad, como se está viendo actualmente. Hablando de propuesta, Andrés Manuel, ayer dabas un decálogo para la clase media, para rescatar este, que dices es un baluarte, debe ser el baluarte de la sociedad. ¿Cuáles son de manera resumida estas partes importantes del decálogo? Primero, Viviana, el que podamos terminar con la corrupción y terminar con privilegios de la alta burocracia para liberar fondos y destinar recursos al desarrollo. Ese es el primer punto, porque nos dicen, ¿Y cómo va a financiarse el desarrollo? ¿Y cómo va a haber dinero para la educación? Bueno, lo primero es decir a todos que hay presupuesto suficiente. El presupuesto nacional son 3 billones 700 mil millones. Hay dinero. Lo que pasa es que ese dinero se queda arriba o se va por el caño de la corrupción. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo que estoy planteando para la clase media es que haya empleos, que haya trabajo. Estoy haciendo el compromiso de que la economía va a crecer a una tasa promedio anual del 6% y que vamos a generar 1.200.000 empleos, que son los que se requieren, son los que se necesitan en el país. El tercer compromiso que estoy haciendo es no aumentar impuestos, incluso quitar el gueto. Estoy planteando que se puede financiar el desarrollo sin aumentar impuestos, sin endeudar al país, manteniendo equilibrios macroeconómicos. Estoy haciendo el compromiso también de que no va a haber monopolios y que de esta manera la clase media va a ahorrar 10% de sus ingresos porque va a haber competencia y no van a haber precios exagerados en bienes y servicios públicos. Otro compromiso que estoy haciendo con la clase media es de que vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Estoy planteando que se va a apoyar a pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos productores, pequeños, medianos comerciantes con créditos baratos, sin burocratismo. La pequeña, la mediana empresa es la que más mano de obra genera. Son las pequeñas empresas las que dan más ocupación y actualmente no se les apoya. Se apoya a las grandes corporaciones empresariales que ni siquiera pagan impuestos. Estoy planteando también algo que importa mucho a la clase media, mejorar la calidad de la enseñanza y garantizar 100% de cobertura en la educación, en particular en la educación superior. Ayer hablé de que hace tres días de 122.000 jóvenes que presentaron el examen en la UNAM, 122.000 fueron rechazados, 110.000, el 90%, porque no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas. Mi compromiso es garantar a todos los jóvenes el derecho a la educación, 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en las universidades públicas. También hice el compromiso de dar prioridad al transporte público, evitar que el precio del pasaje aumente por encima de la inflación. Mucha gente destina sus ingresos al pago de pasaje y el transporte público no es bueno y además es caro con excepción de lo que pasa en el Instituto Federal. El pasaje público es barato y es eficiente. Esto no sucede en el Estado de México, no sucede en Morelos, no sucede en otras partes. Entonces vamos a garantizar un buen transporte público y que no aumente el pasaje por encima de la inflación. Estoy proponiendo también a la clase media serenar al país atender las causas del delito con un amplio programa de desarrollo social que combata la pobreza, la desigualdad, evitando al mismo tiempo la corrupción en las instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia, en las corporaciones policiacas, entre otras medidas y acciones que se van a poner en práctica. Todos habláis bonito, todos estáis diciendo cosas agradables, el oído nuestro no sufre ninguna... Ninguna... Sanduiza nuestro oído. Todo queda bonito, ¿por qué creer en ti? ¿Por qué no creer en Peña Nieto? Que esa incluso dice que va con notario, cabrón. ¿Por qué tú sí? Y la otra tiene palabra de mujer. ¿Y la otra tiene palabra de mujer? Que su papá la educó así. Ya goberné la Ciudad de México y todo lo que les estoy diciendo ya lo hice. Nada más por eso. Y como ustedes están en Moreno, muy cerca del Distrito Federal, pueden preguntar si no cumplí mis compromisos y si no se mejoraron las cosas en el Distrito Federal. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa ahora en la Ciudad de México? Es de las ciudades más seguras del país. Creo que esto es una prueba suficiente de que sabemos gobernar, de que tenemos experiencia. ¿Qué otro dato puedo dar que pueda marcar la diferencia con relación a Morelos o con relación al Estado de México? Cuando fui jefe del gobierno, Juan José y Liliana, creamos los programas sociales en apoyo a los adultos mayores, por ejemplo. Esto no se da en otras partes del país. Aquí en el Distrito Federal todos los adultos mayores tienen una pensión equivalente a la educación. Un programa que, por cierto, este de los adultos mayores te aplaudió el propio Vicente Fox, a quien saludaste hace algunas semanas. ¿Qué pasó en ese encuentro del silabo, Andrés Manuel? Me invitaron a la misa del Papa. Fui, por respeto, porque se trata de un jefe de Estado, el dirigente de la Iglesia Católica más importante del mundo. En nuestro movimiento, yo una vez se los comenté a ustedes, hay católicos, hay evangélicos, hay de otras religiones, y hay libres pensadores. Y nosotros tenemos que actuar con mucho respeto a la libertad que debe de existir, de creencias, a la libertad de culto, y también a la libertad de conciencia, de creer o no creer. Entonces, me invitaron, fui a la misa, estaba ahí, sentado, de repente, vi una sombra, alguien que me tocaba el sol, que me extendió la mano y no podía yo dejarle la mano tendida. Le di la mano a Vicente Fox. ¿Qué se dijeron? Eso fue, básicamente. No, pero no... No, 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 este... ¿No hubo una disculpa, un perdón, como dicen algunos por ahí? No, este... ¿Me saludó? ¿Cómo estás? Bien. Ya. Ha sido un saludo. Eh... No... Este... No te invitaron al rancho. No acostumbro a ser, este, majadero. Ya cuando se dan estas cosas, este... Hay gente de las izquierdas, como Noroña, por ejemplo, que no... Con Fernández Noroña. Con Fernández Noroña y algunos muy cercanos a ti, que tampoco están entendiendo... Que le has dado una vuelta más a la rosca, ¿no? Con el... Por ejemplo, Pues con el perdón a Felipe y esas cosas como que... Un sector de las izquierdas no está totalmente de acuerdo, no coincide, ¿no? Sí, pero hay libertades. Este... Yo respeto todos los puntos de vista. Yo lo único que puedo decir es que no odio, no tengo rencores, nosotros luchamos por la justicia, no queremos venganza, y sigo en mi vida siempre perdonados. Hay gente que dice que no... Pero sí perdón. Pero dice la gente, ahora ya al otro lado, los opositores, que eres un lobo camuflado con piel de oveja, que todo esto es ahorita hasta el 1 de julio y que luego vas a volver a mentar de la madre, por ejemplo, a don Felipe Calderón. Bueno, se dicen muchas cosas como sé de mí y se inventan muchas cosas. He sido muy atacado y dependiado por mis adversarios. Pero tengo mi conciencia tranquila. Siempre he sido igual. Llevo ya 35 años luchando con mis ideales, con mis sitios. Nunca he cambiado. Siempre he actuado de la misma forma. Entonces, estoy expuesto a la crítica por lo que hago, por lo que no hago, por lo que digo, por lo que no digo. Así es este asunto. Lo importante es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y lo más importante de todos, lo realmente fundamental, es estar bien con el prójimo, ayudar a la gente, estar en el otro. Hoy en Jiu-Tepec, a las 4 de la tarde, aquí las izquierdas tampoco están muy contentas porque para el Senado ha habido bastante cosas sucias en el tema, porque Juan Salgado de Lete, luego Fidel de Médicis lo meten, como que aquí también las izquierdas han hecho sus cosas, sus cochineros, mi querido Andrés Manuel. Ya estás dando la queja. Se van a resolver las cosas, yo espero que haya unidad, que todos los dirigentes de Morelos, de las izquierdas, del movimiento progresista, entendamos que tenemos que unirnos porque el país así lo reclama, lo amerita, lo exige. La situación en México es muy difícil, la situación en Morelos, hay falta de trabajo, hay mucha inseguridad, mucha violencia, y tenemos que transformar a México, que haya un cambio verdadero y poner por delante el interés general, no el interés personal, los intereses de los grupos. Y yo espero que todo esto se resuelva, que haya unidad, allá nos vamos a encontrar hoy por la tarde en Jiuquitec con mucha gente de Morelos que nos tiene confianza, que nos ha apoyado. yo gané en el 2006 en Morelos con mucha ventaja y vamos a volver a ganar en Morelos y vamos a volver a ganar en el país. Andrés Manuel, muchas gracias por compartirnos estos momentos. Muy buenos días y a las cuatro la ciudad de Jiuquitec. Un abrazo, Viridiana, Juan José. Ahí nos vemos a las cuatro. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está la voz de Andrés Manuel López Obrador, candidato del movimiento progresista a la presidencia de la...